Vamos a retroceder unos cuantos días más y nos ubicaremos en lo que pasó el pasado 9 de febrero. ¿Por qué razón? Ese día fue cuando secuestraron a la menor Sharon Figueroa allá en Petén. Al día siguiente la menor fue localizada sin vida. Recordará usted que este acto fue uno de los tantos que ha marcado el corazón de los guatemaltecos. Las autoridades han continuado con la búsqueda. Ese mismo día se logró la captura de una mujer presunta implicada en estas acciones. Pero también las autoridades han reportado que en estas últimas horas han realizado operativos y allanamientos logrando la captura de otra persona que presuntamente también está implicada. Sharon Figueroa murió a manos criminales. Desapareció el 9 de este mes y fue localizada sin vida el 10. La investigación continúa y este sábado por la noche se dio con la captura de un hombre presuntamente que también participó con su progenitora en la muerte de la pequeña. La Policía Nacional Civil ha capturado a un hombre, quien es el sindicado de ser el presunto responsable de haber participado en el asesinato de Sharon Yasmín Figueroa Arias, hecho ocurrido en el departamento de Petén. La Policía Nacional Civil responde inmediatamente al trabajo de investigación y ubicación de este cobarde, de este presunto asesino que ha sido identificado en el sector del Rondón Melchor de Mencos, en Petén. Él es Sergio Rolando López González, de 20 años, sindicado del delito de asesinato con base a una orden de aprehensión. En este caso, específicamente hay dos personas detenidas. Tenemos a la primera detención, una mujer de apellido Cho, al día siguiente de la información sobre la desaparición de Sharon y ahora se captura al hijo de la señora Cho, que ha sido puesto a disposición del juzgado correspondiente. La primera capturada fue Sonia Esperanza González Cho, madre del ahora capturado. Este domingo también se realizaron diligencias por parte de la Fiscalía contra el delito de femicidio en el barrio El Porvenir de Melchor de Mencos, Petén. Y reportaron el secuestro de una motocicleta que posiblemente se utilizó en el hecho criminal. Sharon Yasmín Figueroa Arias, de 8 años, desapareció del patio de su vivienda cuando jugaba con su bicicleta, misma que fue encontrada entre matorrales. La menor fue localizada sin vida y su causa de muerte fue por asfixia por estrangulación.